¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aún no llegó a mi burita! ¡Una braterón! ¡El Chihuahua! ¡Una braterón! ¡Era un chalala! ¡Le llamaban a burita! ¡No me lo sé! ¡La braterón! ¡No me lo sé! ¡La braterón! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¡La braterón! ¡No me lo sé! ¡Una braterón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!